¡Suscríbete al canal! Con ser y tonos, el espacio entre sonidos Y si es pequeño, el espacio entre dos notas Con ser y tonos, le diremos de una a otra Con el fa natural, toco esta melodía Con el fa sostenido, medio otono subiría Se mide en metros el espacio recorrido Se mide en tonos, el espacio entre sonidos Se mide en metros el espacio recorrido Se mide en tonos, el espacio entre sonidos Y si es pequeño, el espacio entre dos notas Con ser y tonos, le diremos de una a otra Con el fa natural, toco esta melodía Con el fa sostenido, medio otono subiría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!